¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡Y pálala como tú sabes, mi padre! ¡Pero que la unidad se agarrara! ¡Seguro! Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, cinturita, mi hacha, cha, cha No eres tu querida, yo no lo quiero usar N ktoś te ama, mía te Brush me hace vorant Oh, eres bonita, bella de verdad O eres buena relación con tu her jaws ¡Pero de pobreza, bella de verdad, bella de verdad! Tú eres una bolita y me madres con el que me te cuesta Tú eres una bolita y me dices tú eres una bolita y me doy a amar Tú eres bonita, bella y de verdad Por fin tu vida, me hace chacachá Por este cielo, donde quiero estar Me hace girar, y me hace volar Cuando me volví, tengo una ruta que quiero dejar Cuando me volví, tengo una ruta que quiero soñar Cuando me volví, tengo una ruta que quiero soñar Cuando me volví, tengo una ruta que quiero amar Cuando me volví, tengo una ruta que quiero soñar Cuando me volví, tengo una ruta que quiero soñar Vuelve a mi consuelo, yo quiera retener, te volveré a amar Claro que sí comparte la siguiente canción se llama Un buen ejemplo, un ejemplo, algo así comparte